Plim 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 Yo no comprendo la razón Se dispara el corazón Y me pongo como loco Si, cuando el ritmo suena así Si el pensado añade en mí Me controla poco a poco Y aunque dicen de poner el freno No hay modo de parar La luz se agarra y atrapa Y nadie se escapa sin bailar Al sonar los tambores Al extraño me empieza a pasar Que me dan mil temblores Y no puedo parar de bailar Plim 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 Pl No, no hay manera de saber si algún día pararé o tal vez no lo haga nunca Ya no lo puedo remediar, voy dejándome llevar sin que nadie me interrumpa Y aunque dicen te poner el freno, no hay modo de pagar La música te atrapa y nadie se escapa sin bailar Al sonar los tambores, algo extraño me empieza a pasar Que me dan mis emplores y no puedo parar de bailar Plim, plom, plam, vaya plan, plan, plom, plim, a mi plim, plim, plum, plen, a tu tiplen, ten, y si quieres más Plim, plom, plam, vaya plan, plan, plom, plim, a mi plim, plim, plum, plen, a tu tiplen, ten, y si quieres más Al sonar los tambores, algo extraño me empieza a pasar Que me dan mis emplores y no puedo parar de bailar Al sonar los tambores, algo extraño me empieza a pasar Que me dan mis emplores y no puedo parar de bailar Al sonar los tambores ¡Gracias por ver!